Aquí, su vida es aquí, todo aquel río donde está, que la gente extraño, los caos y los pocos, no se conoce, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo. La vida es aquí, su vida es aquí, no lo entiendo.